¿Cuántas veces has tratado de perder peso y tus esfuerzos simplemente se quedan cortos? Hola, es Andrea Sandrana y estás viendo 4 Minutos con Andrea, el lugar para cambiar tu vida a una mucho más saludable. Esto es un signo clásico de la sobrecarga tóxica. ¡Ay, no puedo bajar de peso! Pues ¿sabes qué? Tu cuerpo está constantemente trabajando para protegerse de elementos nocivos como en el aire, en los alimentos que consumes diariamente, en los productos que usa y la lista sigue y sigue. Sin embargo, tu cuerpo no puede tener éxito por sí mismo. Él anhela que lo ayudes con una desintoxicación y restablecimiento. Cuando usted se intoxica a su cuerpo va a ayudar al intestino grueso. Y te preguntas por Andrea, ¿por qué eso es tan importante? Bueno, el intestino grueso se encarga de eliminar los desechos de tu cuerpo, a menudo es conocido como el colon. Este órgano va a producir casi el 95% de las osteoctoninas de tu cuerpo y además es el jugador clave en la salud de tu sistema inmunológico. El 80% de tu sistema inmune se centra en él. El equilibrio y el funcionamiento adecuado de este órgano son de suma importancia para tu salud y bienestar en general. Factores externos como el estrés, las toxinas y medicamentos recetados comúnmente como por ejemplo pueden ser antibióticos, anticonceptivos, por nombrarte unos poquitos, a menudo van a crear un desequilibrio de tu tracto digestivo. Por desgracia a menudo se tapa y sabrás que el cuerpo puede retener de 5 a 10 libras de material fecal. Una eliminación deficiente puede afectar cada aspecto de tu cuerpo. Los efectos comunes son erupciones cutáneas, desequilibrio digestivo, mala eliminación, dolores de cabeza, congestión o inflamación en las articulaciones. Desintoxicar el intestino grueso va a mejorar en gran medida la renovación celular y su metabolismo. Cuando mejoras tu digestión y disminuyes la inflamación es la combinación clave para alcanzar tu equilibrio y cuando el cuerpo está fuera de equilibrio se puede experimentar fatiga, indigestión, problemas hormonales, depresión, falta de comunicación, congestión y cuando tu cuerpo se equilibre vas a experimentar una mayor claridad, una sensación general de vitalidad y luminosidad, vas a tener hasta más confianza. Tu cuerpo realmente anhela un equilibrio perfecto y deberías lograr una mejor comprensión de la relación entre los alimentos que comes y la forma en como tu cuerpo se siente cuando esté equilibrado. Recuerda, una digestión adecuada es clave para la pérdida de peso permanente y la prevención de enfermedades. Para que tu metabolismo funcione correctamente el sistema debe estar libre de toxicidad. Atrévete a hacer tu desintoxicación y darle un descanso a tu cuerpo. ¿Te gustó el video? Pues no olvides suscribirte, darle like o compartirlo con todos tus amigos para que ellos también puedan lograr una salud óptima. Recuerda visitar mi página web www.sandranahelcoach.com para encontrar muchísima más información y vamos a tomar control de nuestra salud.